Multihogar, contigo en todas. Supermercado Cugá, donde comprar es ahorrar. Presenta TV5 Noticias, edición central. Todo listo para torneo de fútbol infantil Linares Cup. Fomentan colaboración vecinal para frenar robos a viviendas. Confirman cambios en dirección provincial de Vialidad. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de miércoles 13 de febrero, vamos de inmediato a revisar las principales informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En el primero de los contenidos, por una semana, la ciudad de Linares será el escenario de un torneo internacional de fútbol infantil. El campeonato Linares Cup reunirá equipos de todo el país y el extranjero. Ya se afina en detalles de lo que será el torneo de fútbol infantil Linares Cup. Desde el domingo 7 de febrero y por una semana, reunirá a delegaciones nacionales y extranjeras. Estoy contento de la posibilidad que van a tener todos estos niños, de tener esta experiencia internacional, de vivir un torneo de esta envergadura, que de verdad a nosotros nos deja muy contentos porque creemos que estamos haciendo una tremenda labor social a parte de la deportiva. Fue una iniciativa que surge con un requerimiento que hacen los toritos en Linares directamente a la ministra, en donde le plantean este sueño, esta iniciativa que quieren realizar acá. Y la ministra en realidad lo acogió porque lo encontró bastante interesante, además que tiene que ver con lo que nosotros perseguimos como ministerio, de entregar justamente los valores. El campeonato busca fomentar la sana competencia, el deporte formativo y resaltar la práctica del fútbol y búsqueda de nuevos talentos. A mí me gusta jugar porque lo encuentro en deporte de equipo y además que no juego con primos, hermanos y amigos. Muy importante para mí, para mi equipo y eso, porque es uno de los... el segundo campeonato que participamos con 12, con harto equipo. El fútbol es una pasión, como lo dijo nuestro director, también me gusta porque así se puede recrear y hacer deporte. Espectacular, ya que es una vitrina para los niños, ¿cierto? Y les da la posibilidad a ellos de crecer como deportistas. El fútbol es visto como una disciplina para fomentar el trabajo en equipo y la formación de valores desde la infancia. Como gobierno seguiremos estando presentes con nuestros aportes, tanto en coordinación como en el aporte económico, para poder sacar adelante una iniciativa que sabemos tiene un costo bastante elevado, pero estaremos comprometidos para poder seguir apoyándolos también en ese sentido. El estadio se encuentra con un proyecto que ya está culminando, por lo cual el gobierno local y particularmente la Secretaría de Planificación va a tomar todas las medidas pertinentes que permitan que este evento deportivo tan importante para la provincia de Linares y para el país se pueda desarrollar sin ningún inconveniente. 22 equipos con variadas categorías, sobre 4.000 niños incluidos desde Uruguay y Bolivia, formarán parte de esta fiesta deportiva. Y vamos a otro ámbito, el trabajo coordinado entre vecinos contribuye a reducir potenciales robos a las viviendas. En el sector norte de Linares se trabaja en este concepto que involucra a participación ciudadana y trabajo policial contra la delincuencia. La seguridad pública es un compromiso de todos. Bajo esta premisa, el gobierno provincial y las policías fomentan el autocuidado y la colaboración comunitaria para reducir la incidencia del robo a viviendas. Irse de vacaciones, ya sea por un día o por un fin de semana o por una semana, las medidas de seguridad tienen que ser las mismas. En primer lugar, organizarse entre los vecinos. Eso, conocerse entre los vecinos, ser amigo de los vecinos y encargar su casa, la casa del vecino, vigilarle, qué sé yo. Y para eso, previa organización vecinal. En la población Carlos Camus, 12 Linares, se realizó el lanzamiento de esta campaña. En vacaciones, la seguridad de tu hogar también está en tus manos. Apunta directamente al cuidado de las casas. Uno no sabe las cosas y comete errores. Con esto ya yo creo que voy a pasar el dato a todos mis vecinos que me lleguen a preguntar, a algunos que no han venido por el horario que todos están trabajando. Les vamos a pasar el datito y ahí vamos a ir viendo. Conversar con la comunidad de seguridad pública y entregarle aquellas herramientas que son sin costo, por decirlo de alguna manera, que son aquellas herramientas que podemos tomar nosotros mismos dentro de nuestras casas, sobre todo en esta época de verano. Avisar si vamos a salir, decirle a algún vecino que la casa va a quedar sola, no dejar elementos que sean fáciles de reducir a la vista, como por ejemplo balones de gas o bicicletas. La coordinación entre vecinos ha resultado efectiva para combatir la delincuencia, tanto a través de mecanismos formales como denunciando al Fono 600-400-0101, utilizando las redes sociales. Y el Colegio Provincial de Profesores respaldó las acciones de una veintena de docentes jubilados de Lungaví, quienes ganaron un juicio por el pago del bono de retiro de sus funciones, que obligaron al municipio a pactar una fórmula de cancelación después de más de seis años de postergación. Creemos que por fin la justicia, los tribunales, han ejercido o han hecho valer el valor de la justicia, porque hasta aquí nosotros vemos que los municipios a nivel nacional tienen una cantidad enorme de deudas con los profesores. Y pasan los años, y pasan los años, y aquí como que los alcaldes fueran inmunes a cualquier tipo de acción en un Estado de Derecho. Hoy día hemos visto cómo, a través de la justicia, en un municipio, en este caso que es Lungaví, se ha llegado a exigir que se cumpla con lo que se tiene que cumplir. Las piscinas son una muy buena alternativa para recrearse en periodo de estival. En Linares, el recinto que mantiene el municipio, integra al servicio habitual actividades recreativas y prácticas de cursos de natación. Es divertido estar aquí, porque el profesor es simpático, nos da el tiempo para jugar. En el segundo mes de vacaciones se reiteran las fiscalizaciones y visitas para conocer el funcionamiento de las piscinas públicas y privadas en el Maule. En la ciudad de Linares, una comitiva de gobierno y deportes conoció del funcionamiento de la piscina municipal. Me gusta nadar, me gusta toda la piscina, y lo pasé bien aquí con todos los niños de la piscina. La asistencia de los niños, sobre todo, ha sido muy buena. En este momento, estos talleres cuentan con más de 150 niños, tanto de iniciación como avanzado. Así que esperamos de que la gente siga inscribiéndose para el segundo taller, enviando su correo al departamento de deportes arroba molinares.cl. En el recinto se reiteraron medidas de precaución, pero fue altamente valorada la labor de asistentes y monitores para recibir a niños y jóvenes. Hoy día estamos haciendo el lanzamiento oficial de lo que son las escuelas deportivas integrales, específicamente lo que involucra la seguridad en el agua, un trabajo multifectorial que se está haciendo desde gobierno, en conjunto con los municipios, y también con todos los organismos que son instituciones públicas, sea esto salud, educación, gobernación, y también, obviamente, lo que es el Ministerio del Deporte a través del IND. Las actividades deportivas y clases de natación en este segundo mes de vacaciones son una buena alternativa para quienes deben pasar sus vacaciones en la ciudad. Y a propósito de estas materias, en el Maule Sur, solo en la playa del Camping Curanipe se levantó la prohibición de baño por la presencia de la medusa fragata portuguesa, información que aportó la Autoridad Sanitaria Regional para tomar en cuenta al momento de planificar vacaciones en febrero con precaución. La Ceremi de Salud del Maule levantó la prohibición de baño en la costa de la comuna de Peyugüe, específicamente en la playa Camping Curanipe. Se mantiene el monitoreo y distribución de equipos para el fin de semana y trabajo conjunto con otras entidades en ese lugar. Continúa la prohibición de baño por presencia de fragata portuguesa en el litoral de la provincia de Cauquenes, en las playas El Monolito de Chanco y Loanco, El Mariscadero y Playa Principal de Peyugüe. En otro ámbito, un sorpresivo cambio se produjo esta semana en la Dirección Provincial de Vialidad, tema que ha generado tensión entre representantes de la democracia cristiana en Linares y Maules. Durante las últimas horas se realizó la presentación del nuevo director provincial de Vialidad, Francisco Gómez, donde se esbozaron los proyectos prioritarios para la provincia. Revisión de carpetas asfálticas y atender las demandas en localidades apartadas forman parte de la labor inicial. El cargo es para cumplir con un programa en detalle que tiene la provincia, que aborda de 2.500 a 3.000 kilómetros de camino, no es menor. Entonces es un programa bastante exigente y que contempla pavimentación asfáltica, que es un tema bastante técnico y bueno, las autoridades decidieron poner un cargo con un perfil técnico y que se pueda desempeñar en la terminación y culminación con éxito de este programa. El recambio sorpresivo de José Moraga, anterior titular de este servicio público, generó repercusiones en el interior de la democracia cristiana que pide explicaciones por esta decisión. ¿Quién lo evaluó? Manos Negras, Manos Negras venía de Santiago, Manos Negras parece venir de una oficina parlamentaria, de un propio camarada, que lo habrían tratado de joder hace mucho tiempo. Yo le decía al Ceremi ayer, muéstrame el 2, el 3 que le pusieron para sacarlo. Se está preparando un dossier para poder entregarle a él y obviamente el compromiso que se le ha requerido desde un inicio es el compromiso de nuestro gobierno, del mandato de nuestra presidenta Michelle Bachelet, de estar constantemente en terreno, de estar constantemente en reuniones con la comunidad, recogiendo las inquietudes y buscando las soluciones conjuntamente. Como sea, la tarea de vialidad estará enfocada además en recibir los proyectos de desarrollo vial que permitan potenciar a la zona en materia de conectividad. En las comunas de Linares y Longaví se ejecutan este 2016 proyectos de cuidado del entorno en sitios de desarrollo natural y productivo fueron apoyados con el Fondo de Protección Ambiental. Tres organizaciones de la provincia de Linares adjudicaron los Fondos de Protección Ambiental. Buscan contribuir al desarrollo sustentable para el país y así mejorar la calidad de vida de los chilenos. Este proyecto contempla la creación de protocolos, ¿no es cierto?, para camping en el sector del cajón del río H. Y bueno, este proyecto contempla la creación y entre todo eso charlas. Vamos a diseñar un área demostrativa, de la cual trabajamos generalmente con un sindicato de Esperanza Plan, donde vamos a hacer el levantamiento de la fábrica de biofertilizantes y también el levantamiento de un laboratorio de biotecnología. Los proyectos o actividades orientados a la protección o reparación del medioambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. Se trata de un proyecto llamado Linares Piensa en Verde, acciones de recuerdo para el río Chihueno y esencialmente un proyecto de educación y sensibilización ambiental. Nuestra idea es poder realizar algunos encuentros en torno a la educación ambiental, en materia de reciclaje, compostaje. Se ejecutarán dos de estas ideas en el río Chihueno y uno en Longaví. Los proyectos que nosotros hemos entregado el día de hoy, hay dos que van justamente al Centro de la Naturaleza del Chihueno y otro va a todo lo que es un manejo de residuos agrícolas, manejo de residuos orgánicos en el sector de Longaví. Y estos se complementan para que la gente pueda cuidar su entorno, lo pueda conservar en el tiempo y de esa manera podamos darle a las futuras generaciones esta esperanza y que ellos también tengan la oportunidad de conocer y disfrutar el entorno maravilloso en el cual nosotros nos encontramos el día de hoy. Los fondos de protección ambiental deben ser ejecutados durante el transcurso del 2016 y cambiar significativamente la idea del cuidado del entorno. Chile no tiene las características climáticas para que el virus Zika se propague, pero el Ministerio de Salud ya confirmó tres casos de contagio en el país. El Ministerio de Salud difunde las medidas que se toman ante este escenario y recomendaciones sobre todo al momento de planificar viajes al extranjero. Detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. La Organización Mundial de la Salud ya declaró la alerta sanitaria mundial por la propagación del virus Zika en distintos países de Latinoamérica y el Caribe. Son más de 20 países donde existe el vector que transmite el virus, que es el mosquito tipo Aedes. Entre ellos Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, República Dominicana, México, entre otros. Si bien el virus no se podría propagar en Chile porque no existen las condiciones climáticas para que el mosquito viva en esta zona, el Ministerio de Salud confirmó que tres hombres que estuvieron de viaje llegaron al país con el virus. Son personas que han estado en países donde está el virus, son hombres jóvenes, todos estuvieron en la situación que ya les expliqué en países de la región, están fuera de peligro absolutamente. La recomendación que han hecho las autoridades de salud es que las embarazadas no viajen a países donde existe el virus, porque al ser picadas con el mosquito la enfermedad puede traspasarse al feto, incluso pudiendo causar microcefalias como ocurre en Brasil. La medida más importante de recomendar es que las mujeres embarazadas en cualquier etapa de su embarazo no viajen o eviten viajar o posterguen un viaje a las zonas que actualmente están reportando el brote con virus Zika. Otra de las recomendaciones importantes para las personas que deben viajar de todas maneras a uno de los países afectados es usar repelente y ropa clara y larga que cubra el cuerpo para evitar la picadura. Respecto a esta medida preventiva en específico entregada por el Ministerio de Salud, el alcalde de Isla de Pascua, que es el único lugar de Chile donde hay probabilidades de propagación del virus por la existencia del mosquito, criticó el accionar de las autoridades de salud. En la isla no hay casos de Zika, no hay brote. Si me haces la pregunta qué me parece estas actitudes a destiempo como apagando un fuego, lo encuentro infantil. ¿Qué quiere que te diga? Los principales síntomas de esta enfermedad son dolor muscular, fiebre, erupciones en la piel y conjuntivitis en la mayoría de los casos. El hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya decretado alerta sanitaria mundial por el virus Zika significa que todos los recintos de salud deben informar a las autoridades sobre cualquier sospecha de contagio y realizar acciones preventivas. La alerta mundial tiene que ver con dos motivos. Primero, el daño en el feto. Segundo, la necesidad rápida de hacer un catastro y conocer exactamente cuántos pacientes tenemos, dónde está el virus, buscar exámenes de laboratorio, rápido. En medio del avance del virus en más de 20 países, en Estados Unidos se investiga un caso de contagio por transmisión sexual. En estos casos, la recomendación es clara. Es que en el periodo de estado, o sea, cuando tú estás con fiebre, con molestia, obviamente que tienes que usar preservativo. Ahora, si vienes de un país con gran cantidad de virus y durante los 10 días posterior al viaje, también con tu pareja tienes que usar preservativo por precaución. Hay posibilidades que sigan apareciendo casos en Chile de personas contagiadas que viajaron y que regresaron con el virus. Pero eso no significa que en nuestro país la enfermedad comience a propagarse, por lo que el llamado a la población es a la tranquilidad y a estar informados en caso de viajar. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca nuestra programación habitual. Y recuerde que mañana jueves a las 9 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Hasta pronto. Multihogar, contigo en todas. Supermercado Cugá, donde comprar es ahorrar. Presentó TV5 Noticias, edición central.